Buenas a todos que venís nuevamente a mi canal y vamos a hacer la leyenda del artesano Bueno, a ver para empezar necesitamos necesitamos recoger uno de estos lo colectamos si no me llevo poder fabricar con esto y con esto ehhh no uy me mató, espera 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 como era esto esto pero que era ahí está ahí está vamos a ocupar esto está aquí y... ahora van a ir bien ahí se está haciendo segundo esto era escama a ver el pez aunque yo ya lo tengo les voy a mostrar como lo hice yo aquí tengo una caña hoy bueno, tenía una caña una caña de pescar no es la primera vez que me pasa no es la primera vez que me pasa desapareció la caña bueno pues ahí tienen ese ese pez de ahí es el es el arawine arawana arawana con el arawana lo lo recogen y ya tiene las escamas bien fabricar mineral camas y 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 cojan de las cuevas o utilizan latas y ya está ya tiene mineral de hierro fundido y 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 ahí hice una planta de tabaco y ahí Sip, 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 sip. Sip, sip, sip. Sip, sip. Sip, sip. Sip, sip, sip. Sip, sip. Sip, sip. Sip, sip. 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 ¡Gracias! Ok, entonces... Fabricar 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 Ah, nos falta algo A ver No Bueno Ah, ahí vamos Espero que les gusten Vamos a entregarlo Vamos a entregarlo Y como hay tiempo Vamos a hacer directamente Durante el tubo Vamos a entregarlo 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 ¿Cómo digo esto? Los Vamos a entregarlo Vamos a entregarlo ¡Con esto! Vamos a entregarlo muy bien o era pequeña, me olvido de eso bueno, vamos a recoger la leña vamos a recoger la leña el si el lo Vamos a hacer una cosa, vamos a esperar que sea de día Ya saben que yo prefiero hacerlo de día las cosas Más que nada para que el vídeo no sea tan oscuro Vamos a ver, vamos a ver ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos! Bueno, aquí consiste en ayudar a cada aldea, ¿no? Llevando gotas de agua a estos montículos, a uno de estos montículos ¿Esto qué tiene? Ok, esto es una laceración ¡Esta no! 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 el siguiente creo que era si, lo hubo es un poco más complejo, está todo más lejos acá no viene con Pumas este tampoco no, no, no 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 quiero sudarse, total no le pasa nada no 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 y aquí el tercero es planta de tabaco Esta es una mierda Porque Caen No, eso no lo es Es que se complica Porque son todos fomos No, no llego Un poco No, eso tampoco ¿Dónde está? Aquí No, no llego No, no llego Terminamos Muy bien Bueno Pues ahora Hemos terminado todo este mapa de aquí Así que lo que vamos a hacer es Yo voy a ir ahora hasta esta parte Y aquí paramos el video Y terminamos El video de hoy Así que estoy aquí Estoy aquí Así que tengo que ir Aquí En un momento Estoy apurando Tendría que ir a la base A prepararme Y recoger todo Porque ahí tengo que empezar Todo de vuelta Todo de celo Y tengo Y tengo Yo voy a tener mucha intoxicación ¿Cómo se llama? Alimenticia Así que Y fiebres Esas cosas Así que no Vamos a volver A la base A la base Muy bueno Correr Con la jovenita Bien Me preparo Para Vamos a llevar un par de cosas Bueno gente Espero que les haya gustado Aquí hay el video de hoy Les recuerdo Que en el próximo Ya empezaré aquí Les dejo aquí El personaje Para que Nada No sea todo El recorrido Y se tenga que comer Todo ese garrón Empezaremos aquí Y Bueno Nueva Nueva historia Empezamos Básicamente otra vez Con un campamento Toda la movida esta Así que Bien Espero que les haya gustado Denme un like Compartan Déjenme un comentario Y Nos estamos viendo Pues nada gente Hasta la próxima Nos vemos Adiós 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 ¡Gracias!